Bien. Buenos días compañeros regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Bioambiente. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria y con fundamento a los establecidos en los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del Reglamento de Funcionamiento Interno de las Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les solicito a la Secretaría Técnica de esta comisión tome nota y registre la asistencia. Como lo indica el presidente, me voy a permitir nombrar a lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro. Regidor Carlos Ramírez Casillas. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor Néstor Ceseña Amparo. Presente. Le informo al presidente que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Por lo cual hay de conformidad en establecido por el artículo 51 del Reglamento de Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta comisión se realicen, siendo las 13 horas con 5 minutos del día 20 de maestro del 2024. Cedo nuevamente el uso de la palabra de la Secretaría de Técnica para que dé lectura el orden del día propuesto por el desarrollo de la presente sesión. Como lo indica el presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta en la sesión anterior y en su caso aprobación. 4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. 5. Asuntos varios y 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Bien. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los refugiados integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Aprobado. Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, regidores integrantes de esta comisión edilicia, de medio ambiente, se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue olvidada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que en su conocimiento y el contenido del alcance, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidente, le informo que el acta de la sesión anterior de esta comisión ha sido aprobada por la mayoría de los integrantes. Gracias. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, tiene que ver con la lectura de la correspondencia de los asuntos de competencia de esta comisión. Se da cuenta a ustedes, compañeros regidores, que ha llegado a esta regidoría el acuerdo de Ayuntamiento número 1030, que tiene por objeto aprobar la realización de la primera edición del Premio Municipal Juvenil Agua Fuente de Vida Tonalá 2024, como una plataforma que incentive a jóvenes a reflexionar, investigar y proponer soluciones innovadoras sostenibles para abordar los retos relacionados con la gestión, conservación y uso eficiente del agua en nuestro municipio, en el cual somos coadyuvantes. Estaremos atentos para acudir en su momento a la mesa de trabajo correspondiente, por lo cual les pregunto, ¿alguien quiere hacer algún comentario al respecto? De igual manera aquí tenemos el acuerdo, por si quieren leerlo. Es una iniciativa presentada por la regidora Dulce, el cual tiene por objeto la concentración del agua aquí en el municipio. Queda como responsable de esta iniciativa la Comisión de Educación. Nosotros somos coadyuvantes. Entonces, próximamente, nada más de reconocimiento para las mesas de trabajo que vamos a tener como comisión. No sé si tengan algún comentario de esto. ¿Cómo lo indica el presidente? Como punto 5 en el orden del día, es asuntos varios. Bien, yo tengo dos puntos. Es importante señalar, presidente, que lo claro es estar presente en la iniciativa, no vamos a hablar de nada. Entonces, si nosotros como comisión pudiéramos, ahora que seca el temprano de libres, tener un acuerdo con la Comisión de Ecología, a ver de qué manera. ¿Encontramos al ayuntamiento para que proporcione los árboles? No sé si recuerdo que ya habíamos tocado el tema. Y de hecho, habíamos ido la regidora Priscila y su servidora Charly a ver. Y había árboles, pero nos decían, es que no hay personal para hacerlo. Es que no hay herramientas para hacerlo. Están los árboles, pero no tenemos nada. O sea, pues está cañón. O sea, y de hecho, mandamos pedir que nos dijeran los lugares que eran propuestas, sugerencias para hacer, que fueran más viables para hacerlo de, para plantar los árboles. No se nos dio. Nos mandaron, hicimos también una brigada para plantar árboles por parte de la Comisión. Nada más fuimos la regidora y el equipo de su servidora. Entonces, nos mandaron los del ayuntamiento aquí al final del periférico en un espacio donde abajo había toda pura tierra, pura piedra. Fue, o sea, ni siquiera pudimos plantar nada para empezar. O sea, era concreto. ¿Cómo nos proponen eso? O sea, sí se me hizo, o sea, una burla. Entonces, no sé ustedes qué pudieran sugerir como comisión. ¿Pueden dar una invitación? ¿No hubo voluntad? Porque no hubo voluntad. Bueno, es invitación al pleno, ¿no? Para, pues sí, hacer un llamado al pleno para que recaiga en esta comisión. Pues ahora sí viene el temporal de lluvias y hay que sembrar. Porque la verdad es que en los dos años lo llevamos. No hemos hablado de un municipio como ciudad de casi 700 mil habitantes. Ni nada. Un año es colorado. Árboles sí hay. Claro, sí, sí hay. Incluso se han acercado. Y no se puede meter por participación ciudadana que nos den un listado de los comités que se han conformado en el municipio y a base de los comités generar una condición para poder hacer ese ejercicio. Es que lo intentamos hacer como iniciativa de la regidora. Ya lo habíamos presentado y, o sea, su justificación es, pues se los damos, pero ustedes hagan cebolas porque no les vamos a ofrecer nada. Obviamente. De hecho, se sumaron todos los regidores. Los regidores se sumaron. Era una campaña de reforestación. Exacto. Se salió un dictamen donde se daba a la ciudadanía a conocer que se unieran a esa campaña. Nadie llegó. El de Parque Cigalí nos contestó, yo no más tengo herramienta, no tengo personal. No hay voluntad. No hay voluntad. O sea, y obviamente si involucramos a participación ciudadana y a los comités, nos van a pedir también el material y todo eso. Pues ahora sí, como dice Charly, aquí él tiene la herramienta, aquí él tiene los árboles, aquí él tiene que se pudiera sumar junto con. Más ahorita en temas políticos, la verdad, él va a querer un ejemplo. Un tema de un regidor o otro, al que sabemos que es un tema social, pero diferente. Más ahorita no lo van a ver así. En estos tres, dos meses va a ser. Pudiera surgir un acuerdo de la comisión donde en asuntos vales soliciten que se haga una campaña de forestal, que es como un acuerdo de comisión ante legada, incluso temporo de julio, con esa justificación. Ok. Y que nos indiquen, solicitamos acciones ejecutivas en el pleno. Al presidente que ordena la dependencia. O que ellos lo hagan a base de una indicación. Por una acción ejecutiva. ¿Verdad? Porque si no quieres que lo haga yo como regidor de MC, pues ando tú como gobierno. No te preocupes. Y dime qué tiempos que sean previos a la temporal de lluvia. Bien. Muy bien. Lo hacemos entonces para, si es posible, la próxima sesión ya tenerla firmada por parte de la comisión y subida al pleno. ¿Les parece? Gracias. Un punto, Bayo, es, ahora que estamos en el tema del agua, que si viene una sequía tremenda, ya la estamos apareciendo. Que como comisión, probablemente hay fugas, el SIAPA tarda en reparar. Eso es que podríamos ser un insulto común, como ayuntamiento al SIAPA, para la pronta asistencia, la pronta participación de ellos en poder tapar estas fugas, porque están hasta un mes. Hacel agua, se tira, se tira, se tira. Reporte, reporte, reporte. ¿Tienes identificados algunos casos? Sí. ¿O nada más es recordarles algunos otros casos que han pasado? Activamente, el municipio no tenía alguna dependencia que te ayudara a hacer eso. Esto era, servicios generales. O sea, como un ejemplo, por temporada de sequía, decir, oye, es que en esta temporada de sequía mínimo se sumen servicios generales a las actividades que el SIAPA ni en tiempo ni en forma está resolviendo. Sí. Por varias quejas en el municipio. Y yo te paso datos, si te pide la secretaria que hagan datos, yo te los paso de fugas, de que no las con un mes. Un mes, ahí lo fue, iris, piensela, iris, piensela, iris, y va en ese sentido. Y también el tercer punto, en el cuidado del agua, pues viene la sequía y el ayuntamiento no tiene pipas, que haya la oportunidad de que el ayuntamiento pueda mínimo tener acceso a dos, tres pipas para poder acceder a la población. Pues, ¿qué? Porque te hablan y te dicen, oye, no hay agua en 15 días, 20 días, y pues tampoco hay pipas del ayuntamiento. Entonces, eso es recurrente y hay un con la gente. Entonces, dejamos a la población desprotegida, en el sentido de que no hay pipas, claro. Entonces, que haya un esfuerzo municipal, que haya la compra o la renta de pipas para ese tipo de situaciones, va a ser. Claro, está bien. Pero que haya unas tres pipas, no tenemos ni una, que haya unas tres pipas para poder apoyar a la población. Y las que existen, pues son para el servicio de los alimentos necesarios. No descuidar el tema de incendios y eso. En fuentes y caminas y la china, pero podemos, no sé, comprar unas dos, y no nuevas. Sí, claro. Pero no hay que garantizar el servicio. Lo que pasa es que este, como va a escasear, el día está escaseando, va a llegar a un momento en que no va a haber agua, en días, y hay que estar. Muy bien. Muy bien. Entonces, hacemos lo consecuente para que se pueda realizar todo esto. ¿Puérdame? Muy bien. No habiendo más asuntos varios. Eso no se va a decir. Y el victorio de más asuntos varios que desahogar, le solicita la Secretaría de Tecnología que continúe con la sesión. Muy bien. Como lo indica el presidente, como punto sexto y último del orden del día, es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Respecto al texto y último punto del orden del día, señores regidores, de no tener inconvenientes se deja abierto al citatorio para la siguiente sesión de esta comisión. Previa convocatoria, que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia y Medio Ambiente, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático. Siendo las 13 horas con 16 minutos del día 20 de marzo de 2024, muchas gracias a todos por su presente. Muchas gracias. Muchas gracias.